Yo vi a las balas por ambos lados, desde los carros me los tiraba El sonido de esos rapagazos mi mente la alertaba Cuando los vi ellos ya apuntaban y de seguro se carcajeaban Viendo como las balas de acero mi cuerpo lo atravesaba Y en esos tracciones de segundo, ni como hacer frente a la ofensiva Comenzó a nublarse en el camino y empezó la cacería Volaban vidrios y huecasquíos y a toda marcha me les pelaba En mi mente solo a mi Diosito mi rezo se encomendaba Entre la ronda de los balazos no sentí el cuerpo y levanté el brazo Y con él me tocaba, el pecho lo tenía ensangrentado Dicen que la muerte llega exacta, no me lleves que yo a ti hago falta A cambio va la de estos traidores cuando empiece mi venganza Y aquí seguimos firme con la camisa bien puesta Al poco rato ya era famoso por escaparme del atentado Y por la prensa y televisión vieron que me trasladaron A un hospital y herido de muerte bien custodiado por el gobierno Con el que tengo guerra pendiente pero hoy me da gusto verlo Las noticias, ay no se acabaron Al otro día anuncian por el radio Que tres hombres colgados de un puente y son los que me traicionaron Varios no explican cual fue el milagro pero aquí estoy y sigo con vida